A ver cómo te cuento esto. Leni Matanza le pusieron los de crónica. No sabemos cómo se llamaba. Si me preguntás cómo era, te digo, una lauchita. Grisecita, de esas que pasás al lado y ni la ves. Era nuestra jardinera. Vivía en la Ferrer, pero trabajaba en Villaluro. Todos los días se tomaba el 96 laje por 24 700. Imagínate, un amor con la gente. Buenita, lauchita. De novio, nada. Iba a una psicóloga. Problemas de autoestima. Un día la psicóloga le recomendó aprender karate. Y la chica fue obediente, como buena maestrita. Aprendió y le fue muy bien. Porque era livianita, pero sabía mover el cuerpo. Hasta consiguió algún que otro pavote que le pidiera el número de celular. Una tarde, volvía a su casa triste porque un novio la había dejado por mensaje de texto diciéndole que necesitaba espacio mental. Espacio mental, ¿entendés? Yo no. La cuestión es que Liniers, de repente, se armaría en el bondil. Un punga. Le quiere robar la cartera a una chica. Un oficinista que vuelve a la casa cansada y casi dormida. La chica se despierta asustada y tironea la cartera. El punga insiste. La maestrita lo tiene frente a frente. Le ve la cara al punga. Y se da cuenta de que el punga no la ve a ella, que es tan inofensiva, tan lauchita, tan grisecita que no le presta atención. Se da cuenta de que tiene un superpoder. Es invisible a los pungas. Uno, dos, tres, cuatro golpes de karate. El punga queda atarado y se baja del bondi como puede. La maestrita se queda dura porque no cree lo que acaba de hacer. La otra chica llora y el resto del pasaje aplaude y la felicita. La maestrita jardinera llega a la casa sin entender nada. Hasta se convence de que no pasó nada. Vuelve a trabajo. A los nenitos, a la psicóloga, a los pavotes que la dejan por mensaje. Pero la semana siguiente otro punga en el 96. Y de nuevo, ella está al lado. Esta es grandota y le da miedo. La chica oficinista está dormida y ni se da cuenta de que está por sacarle el celular. A la maestrita le da pena y se da cuenta de algo. Si mueve un brazo, una pierna, otra vez, lo va a tener que hacer para siempre. De ahí en más, su futuro será desfacer en tuertos de pungas y cuidar el pasaje del 96. Lo hace. Uno, dos, tres, cuatro, ¿cuántos más? Le lleva seis golpes, pero aleja a estúpido y el punga se tiene que tirar del bondi pidiendo auxilio. Otra vez, la chica oficinista le agradece, el pasaje aplaude y felicita. Le ofrecen carilinos y alcohol del gel para que se limpien. El colectivero la mira de vez en cuando por el espejo con una sonrisa. La maestrita se esconde, no quiere ser conocida, pero el pasaje insiste. La maestrita comprende que se han convertido en una super heroína. Llega a su casa, en la Ferrer, y se sienta con su abuela verclonida. Reconoce a los pasajeros del colectivo. Hablan de ella como si fuera la mujer maravilla. Se ríe, se esconde de su abuela, se divierte con sus aventuras inventadas. En menos de cinco minutos, los pasajeros del 96 cuentan sus andanzas, combatiendo pungas en los colectivos. Y ahí está ella con su nombre nuevo, Lady Matanza. Sin que ella haga nada, la fama de Lady Matanza empieza a crecer. De pronto, la 96 pasa de ser una de las más horrendas niñas del corno urbano a ser la mejor. Ahora sí da gusto viajar en el 96. La maestrita descubre que ser una super heroína es lo mejor del mundo. Viaja solo en los 96, día y noche. Lo siente suyo. Se siente responsable de todos los que viajan en las unidades. Los pasajeros la conocen y festejan. Le ofrecen algunos petos por los servicios prestados. Una contribución, le dicen, para luchar contra el mal. Algunos colectiveros le ponen música para sus ataques a pungas. Otros la miran de rebaja. Lady Matanza abandona su trabajo de maestra jardinera, la psicóloga y los pavotes. Solo entrena karate. Vive de las contribuciones de los pasajeros salvados. No le va mal. La abuela, enterada de todo, le cose un traje de cuero con un corazoncito rosa en la cola. Lady Matanza cosecha aplausos y el cariño de la gente. La cofradía de los pungas decide que Lady Matanza debe morir. Le tienden una trampa. Un colectivero malgado de esos que frenan de golpe, matan perritos y no te paran cuando tocas el timbre y les hace abertiva. Lady Matanza se encuentra un día rodeada de 10 pungas que la quieren asesinar. Ya ve el final de su vida y no le importa. Va a morir en su ley. Pelea. 10, 20, 40 golpes. Están por tirarla del colectivo a movimientos que con un pasajero que se hacía el dormido, salta y grita. No voy a permitir que se mate un valiente. Y empieza a pegarle a los pungas fosfrades. Lady Matanza se sorprende, recupera energías y se junta con ese extraño vestido de negro. Llegan a la ferrer y ya no hay pungas en el colectivo. Lady Matanza y el extraño viajan en los asientos de atrás. Charlas mientras se limpian las heridas con cariños y alcohol en gel. Él le cuenta que la vigila desde hace tiempo, que es un policía que decidió irse de la fuerza y pelear por su cuenta. Le dice que ya no hay vuelta atrás, que es un peleador solitario como ella, que algún día van a volver a encontrarse. Ella le dice que sí, que le debe la vida, que quiere seguir peleando y no le molesta a la compañía. Con la ayuda del extraño, Lady Matanza puede expandir su vigilancia por la línea de semirápios del 96. Ahora sí, la línea 96 se convierte en modelo de línea de colectivos. Los pasajeros vuelven a aparecer en crónica. Que Lady Matanza se sube a los techos de los bondes y pelea con los pungas. Que salta de auto en auto por la autopista Richieri escapando de sus enemigos. Que una vez hubo una batalla campana en el mercado central. Lady Matanza y el extraño, contra el galín 40 pungas, pelearon durante media hora. Que todos los pungas quedaron tirados en la autopista y Lady Matanza y el extraño se fugaban colgados de un camión lleno de vacas. Algunas pasajeras ruborizadas cuentan que Lady Matanza y el extraño se besan mientras derrotan pungas a patadas. Otros directamente dicen que ya vieron que ella lleva un anillo de cazada. Hay uno que muestra orgulloso ante las cámaras de crónica su tatuaje de Lady Matanza y el extraño y un corazón. Se alzan voces contra la actividad ilegal de Lady Matanza. Que el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Que las actividades de Lady Matanza y el extraño ponen en peligro la seguridad de la nación. Y si todas las niñas tienen su propio justiciero y si ya no existe el crimen en los bondis, ¿qué piensa la gente? ¿Qué piensan los especialistas? Cuando lo entrevistaron sobre el tema, un pasajero respondió, Lady Matanza no se mancha. La cofradía de los pungas no soportó más la situación. Se reunieron todos los pungas de Capital Federal y alrededores. Algunos tenían las cicatrices de las patadas de Lady Matanza. Otros los cuchillazos del extraño. Un día, de esos de enero insoportables, a las 7 de la tarde, en 1.26 llenas a las bolas, un punga intenta robarle el celular al muchacho dormido. Siente la patada y logra atrapar el pie de Lady Matanza. Se escucha un grito. El extraño defiende a su amada. También lo atrapan. Hacen detener el bondi en el cruce de Richier y Camino de Cintura. Amenazan al chofer que mira por el espejo a Lady Matanza como pidiéndole disculpas. Bajan todos. El bondi queda vacío. El chofer sigue su marcha. Los medios informan el peor final. Lady Matanza y el extraño fueron aprivillados por los pungas en un telo abandonado del Camino de Cintura. Reciben en sus honores. Toda la parafernalia. Crónica se pone de luto y durante 10 días solo pasan las noticias relacionadas con Lady Matanza y el extraño. Entrevistas. Los pasajeros lloran. ¡Justicia! 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 Una señora tiene una estampita de Lady Matanza. La besa y mira al cielo. Y dice, Lady Matanza no se murió. Y yo te digo, tan grisecita, tan flaquita, tan lauchita, pudo escaparse, ¿no? ¿Quién te dice que no anda por ahí? Así que viajá tranquilo en el 96. Los pungas no se atreven. No vaya a ser cosa que les revienta en la cabeza de una patada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!